Hola amigos, familia. Bueno, es la tarde de domingo. Estamos ahí con la Montse, aquí, mirando, veis cómo juegan al baloncesto, veis, no sé si se ve bien, ahí, ahí, ahí están jugando al baloncesto, veis, ahí es la carretera, la nuestra, también aquí, en nuestra calle, ahí la avenida general Aquino, la entrada principal, y aquí, la Montserratillo, veis, bueno, veis, familia, aquí estamos, bueno. ¿Los niños del columpio qué? ¿Eh? ¿Los niños del columpio? Sí, sí, es verdad, y los niños del columpio, a ver si puedo enfocarlo bien, ahí, ahí se ven los niños del columpio, ahí también, y más para allá, también están, ah, bueno, no hay nadie, estaban jugando antes, bueno, pero sí, sí, aquí estamos bien acompañados. Bueno, familia, ¿qué? ¿No quieres decir nada, Montse? Sí. A ver, que te das por sol. Ay. El sol de tarde. Por primera vez, yo lo veo. Sí. Va cambiando el tiempo, y ahora ya. Sí, por lo que se ve, el sol de tarde, ¿veis? Ahí viene el sol de tarde. Bueno, en fin. Vale, familia, no, luego el vídeo es muy largo, y tengo que cortarlo para colgarlo. Bueno, vale, feliz domingo. Bueno, a vosotros ahora ya casi casi lleváis para el lunes, pero bueno, vale, hasta ahora. Bueno, vale, 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 vale ¡Gracias!